Estamos motivados porque se acerca agosto y también con su continuidad en septiembre para nuestras actividades sanmartinianas. Y la verdad que lo de Arroyo Seco nos tiene muy motivados porque justamente en febrero de este año el señor Intendente, don Daniel Tonelli, me consultó para ver si se podía hacer el concurso sanmartiniano, le llamó él, que se había enterado que hacíamos las justas del saber hace mucho tiempo y que ahora las hacíamos en San Lorenzo. Y entonces nos reunimos y le pareció bien un poco la propuesta convocar a las escuelas primarias a los quinto y sexto grado para que pudieran estudiar un material, es decir, contenidos sanmartinianos y luego llevar adelante la Olimpíada, que en realidad consiste en una primera fase, una ronda de preguntas y respuestas y después los alumnos en el aula, es decir, los alumnos que representan las distintas escuelas que participan, realizan algunos trabajos prácticos. Más que nada es un encuentro, no tiene visos de competencia. Así que fue tomando forma el proyecto, nos reunimos, conseguimos la autorización del Ministerio de Educación, más que la autorización, la adhesión vendría a ser el permiso luego que ellos evaluaron el material de estudio, que me pareció muy bien. Nosotros enviamos el cuestionario, enviamos los lineamientos de trabajo, los contenidos pedagógicos y la verdad que el Ministerio se interesó mucho. Estuvimos reunidos en la sede Rosario con las delegadas regionales y afinamos detalles y vamos para adelante. En Arroyo Seco, dado el vuelo que le quieren dar al proyecto, ellos van a hacer una ceremonia, digo ellos, la municipalidad, ¿no? Una ceremonia de lanzamiento el día 28 de agosto. Y con tiempo los chicos tienen todavía un mes más para estudiar, porque el último viernes de septiembre, que cae 27, ahí sí se va a hacer el encuentro en Arroyo Seco de escuelas primarias, del lugar y de las localidades cercanas. Hemos invitado, vamos a ver si hay una respuesta, porque estamos invitando justamente, tienen que evaluar las directoras con las docentes, para que haya una participación, una representación del Departamento de Constitución. En este caso, Pavón y Empalme. Vamos a ver qué acontece. Así que estamos muy motivados porque las perspectivas son que van a intervenir muchas escuelas. Entonces se está viendo por ahora el espacio, el ámbito, que podría ser el complejo de los tiburones. Que tiene una sala muy grande, tiene oficinas, tiene dependencias, como para que los chicos trabajen tranquilos, que trabaje también el jurado. Así que estamos muy, pero muy motivados. Es una experiencia que vuelve a reeditarse, nos pone otra vez sobre la mesa en aquella fantástica jornada de la Justa del Saber que hacíamos en el Departamento de Constitución. ¿En qué otras localidades estará replicando también estas Olimpiadas? Bueno, donde nosotros tenemos una base muy, pero muy importante y fuerte es en la ciudad de San Lorenzo. Imagínate el contenido, el aspecto sanmartiniano que tiene San Lorenzo. Allí tuvo lugar el único combate que San Martín y sus granaderos efectuaron en el suelo argentino. Es un departamento grande, tiene 56 escuelas primarias. La asociación sanmartiniana, que es la que allí lleva la posta, está allá recorriendo, invitando a las escuelas. Y la Justa, la Olimpíada San Martín en San Lorenzo se haría el lunes 2 de septiembre en el increíble, funcional y grandioso complejo del Centro Cultural de la Municipalidad de San Lorenzo, que tiene todas las comodidades porque vienen muchísimas escuelas. Así que estamos allí muy motivados y como no hay dos sin tres, el 20 de septiembre, en adhesión a un nuevo aniversario de la Batalla de Tucumán, las Olimpíadas San Martínianas y con un contenido también belgraniano se van a realizar en San Miguel de Tucumán. Allí lo hacemos en forma conjunta con nuestra filial sanmartiniana en la capital de esa provincia. Así que tenemos bastante actividad con las escuelas, que es lo que más me encanta, lo que más me apasiona. Después, desde el punto de vista del ceremonial, en agosto, por supuesto, ya se perfila el hecho de la organización en el ámbito local del acto por un nuevo aniversario de la muerte del General San Martín. El área municipal, con las escuelas que van a ser coorganizadoras, más el personal así de ceremonial, ya está arbitrando las medidas como para organizar todo con tiempo. Así que estamos muy, pero muy motivados. Y en lo personal, lo voy a acompañar desde la distancia porque también tengo que estar presente en la ciudad de San Martín, en la provincia de Mendoza, el 16 y 17 de agosto, porque formo parte de un proyecto que llevamos adelante allí, fortaleciendo la identidad sanmartiniana en el ámbito de las escuelas de educación para adultos. Y estoy en el jurado sanmartiniano para evaluar los trabajos que van a presentar 20 escuelas de adultos en la ciudad de San Martín. Y vamos a ver qué sale de todo eso. Es una experiencia fantástica.